¿En serio? Sí Me cayó tomando la vecina Estoy limpiando el parabrisas, ¿saben? Porque está bien sucio de los mosquitos Este Y pues bienvenidos a un vlog más Vamos a ir para el Downtown Bueno, no, no para el Downtown Bueno, para este rumbo, para el Downtown de Salinas Pero vamos a ir al Chinatown Les voy a hacer un video ahí que me lo pidieron Y pues se los vamos a ir a hacer Y miren toda la grasa que tienen Es que se nos olvidó Compramos Brickin Este, fue Antier Antier Es las que andabas buscando tú, en el refrigerador Y él andaba buscando las papas ahí en el refrigerador Y le dije, no, creo que se quedaron ahí en la troca Y sí, acá están Este, bueno, pues vámonos Este, espero disfruten este video Y pues nos vemos ahorita Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigas, amigos? Aquí andamos Sabadito, hoy es día sábado ¿Cómo estamos? Oh, a 20 de noviembre Hoy es el cumpleaños de mi sister Y ya su cumpleaños, este, la verdad, ya se me olvidó cuánto está cumpliendo A ver, ¿cómo es que? ¿30 y algo? ¿12, maybe? No, 30 y algo ¿12? Oh, él es que él está hablando de su sister De él, o sea, de su prima Cumplió 13 años Cumplió 13 años, su prima Pero fue el... Ya pasó Fue el... Hace ocho días No, fue... Ah, fue el novembro... Ten Eleven Ten No, en el twelfth was your birthday No, en el eleventh es mi birthday Oh, son ten Yeah Sí, y este, hoy es el cumpleaños de mi hermana Este, um... Feliz cumpleaños Hermosa, preciosa Te quiero mucho Aunque sé que no va a mirar este video Pero tal vez ya después Porque ahorita, como ustedes ya saben Mi familia no sabe que hacemos videos en YouTube O sea, nadie ¿Qué? Si te te sientes embarrado Ay, no, sí Este, no sé, no sé Todavía no Todavía no me da Quiero, quiero que ellos descubran mi video Mis videos Mi canal Por ellos mismos No quiero como, yo estarles diciendo Ahí, este O sea, quiero que mi canal sea orgánico Que no sea O sea, que no vean mis videos Porque son familiares ¿Sí me entienden? O sea, que, que vean mis videos Como gente que no Que, o sea, que quieran ver el video Ajá Todo eso se llama Que, que tengo Quiero tener este Gente que me vea Este, orgánicamente No porque me quieran Para que ustedes me entiendan Bueno, espero que ya Algunas personitas ahí nos quieran Que por eso vean nuestros videos Ajá Pero o sea Sí, más que nada Es lo que quiero hacer Porque Hay en muchas ocasiones También que cuando ya la familia sabe Y luego como si no les caes bien No estoy hablando de hermanos y hermanas O sea, de mi De mi familia, familia Estoy hablando como de conocidos Y después este Te hacen mucho spam Y todo eso Y como que no Por eso más que nada No quiero Porque yo sé que si yo le digo A mi familia Automáticamente todos van a saber Primos, primas Y conocidos Y toda la bola Pues, para que me entiendan Un churro Y sí Y por eso Más que nada Pero Ya ellos Que ellos Que lo vayan Descubriendo O tal vez Pues ya más adelante Ya Ya les digo A mi madre Porque mi madre Tampoco sabe que hago videos Este Y pues sí Y pues sí Sí Como les digo Este Más que nada Es por eso Porque no quiero No quiero ningún tipo De spam De por sí Ya hay gente Que me hace spam O sea A veces hay gente Que nada más se mete Para dejar Estos comentarios Ven el video Un minuto Y pues uno se da cuenta Pero nada más Lo hacen pues Por dejar spam Para que otra gente Lo siga O para que uno Lo siga ellos Y así Y Y Exactamente Yo ya Ya me entendía Dice que Que yo quiero Pues que mi canal Crezca por sí mismo Y sí Es lo que quiero Desde el principio Cuando yo empecé A hacer Este Vídeos En YouTube No quise No quise Que fuera un Un este Un canal más Como de esos Que solamente Puro spam Puro spam Y ellos Este Yo sí sigo Algunas personas Que sé que me siguen Pero luego Luego se nota Cuando te están dejando Este Comentarios Spam Y No les hago caso A veces Mi corazón Les doy Y algunos Sí sé que Sí me siguen Pero sí También sé Que nada más Es como Para que yo lo siga Y para que yo les vaya Y les comente Y algunos Sí Sí trato Porque también Como me gustaría Hacer una amistad Con algunas personas Este Aunque sea por Por redes Más que nada Más que nada Por eso Pero son poquitos Son yo pienso Como unas Cinco personitas Así que digamos Que los que yo Pienso que sí Me siguen Porque así como Sí Sí nos quieren Son más que nada Como unos cinco Canales Nada más Ya los demás Son como Puro spam Pero pues sí Aquí andamos Por la Ya les voy a cambiar La conversación Porque no les quiero Aburrir Aquí andamos Por la Vamos llegando A la Norman Esta es la San Juan Great Road Por la que venemos Nos vamos a ir Por toda la Main Porque vamos a ir Y ya se volvió A poner el rojo ¿Estás serios? Que no le apuran No acelera Como deben de acelerar Voy a estar aquí Por un largo Y luego está haciendo Calor Saben Mañana Mañana es Domingo 21 de Noviembre Hoy es 20 de Noviembre Mañana 21 de Noviembre Les vamos a estar Haciendo unos vlogs Vamos a ir A las tiendas Estoy planeando Ir a O porque voy a regresar Algo aquí A las tiendas O más que nada Es lo que vamos a hacer Este Pero ya Suscríbanse al canal Las personitas Que todavía no están Suscritas al canal Les voy a estar poniendo Muchos muchos videos Se viene la temporada De Navidad Se viene la temporada De Thanksgiving Y pues vamos a estar Grabando Este año Quisiera hacer Muchas muchas cosas Antes de que se acabe El año pues Este Estaba pensando Ir a Ir a Este A visitar a mi familia Porque pues ya tiene tiempo Que no Que no los veo Pues casi va a ser Un año Cuando fue cuando vino Tu sister Tu prima Me enojo De hecho se los puse Creo que se los puse Claro No les puse A ellas en sí Pero se los comenté En uno de los videos Pero se me hace Que tiene menos de un año Tiene como unos 6 meses Como en junio O julio Por ahí Creo No estoy segura Pero bueno También quiero ir A ver a mis otros familiares Estaba queriendo ir Hasta allá A Nuevo México Tengo más familia En Texas También me gustaría Ir hasta Texas Nada más que allá Si está súper súper Lejos Son como unas 24 horas Manejando Este Y pues sí Si está lejos Pero ojalá Y Dios quiera Que sí Que sigamos Buenos planes Para este fin de año Y esperamos Que la pandemia No siga Porque saben Aquí en Salinas Estaba escuchando Ayer en las noticias Que ya otra vez Tenemos que usar Mascarilla O sea De que tenemos que Y pues eso Es más que nada Porque los casos Subieron mucho Y pues como los casos Van para arriba Y para arriba Pues otra vez Tener que usar Mascarilla Y pues yo no me he vacunado A mi Joseph Tampoco se ha vacunado ¿Saben? A veces me animo Como yo ya estoy Bien como bien animada Para ir a A este A ponerme la vacuna Pero luego Ya como que Ya como a la mera hora Digo Ay no Este como que Me da cosa Y me da cosa Y ya no Pero Le pregunté a mi yo Y tampoco No quiere Le tiene miedo A la vacuna Y pues ustedes Ya saben Él está en clases En línea Y pues cuando salimos Este Pues nos cuidamos Mucho Gracias a Dios No nos ha dado el virus Eso es lo que nosotros creemos Porque ya ven que a veces A uno le da Y uno ni en cuenta Pero si este No No nos ha dado Gracias a Dios Y espero que no nos dé Que Dios nos cuide Mucho 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 Y pues a mis familiares Tampoco No les ha dado Gracias a Dios A mi mamá Ella está súper bien Ella sí ya se vacunó Mi hermano Sí se vacunó Bueno El más chico El más grande No ayer le pregunté Ella te vacunaste Y me dice No dice Me iba a ir a vacunar Pero ella siempre no Porque me había dicho Sube la ventana Porque eso te ayuda Porque la ventana Tiene como Como este ¿Cómo se dice? Este Está negrita Un poquito Y hace que el sol No te pegue De tiro muy fuerte Y sí le estaba diciendo Mi hermano El más grande No se ha vacunado Mi hermano El más chico Sí ya se vacunó Tuvo que Por el trabajo O sea El trabajo se lo exigió Mi hermana La más chica También ya se vacunó Las otras dos No Y yo pues menos Mira nomás Mira nomás Este Y pues sí Aquí andamos Por el No Remain Y aquí está La Cheroke Door ¿Algo tienes que decir Mi amor? No Para las personitas Que me han preguntado Porque En unos videos Que ya Uy Que ya tienen mucho tiempo Que los subimos Me preguntan Que si Joseph Sabe español Si sabe Yes But I like to talk Spanish Si Él sí sabe Hablar español Este Yo sí sabo Sí Él sí sabo Nada más Que a veces Como Pues casi por lo regular Habla más inglés Con los amigos Y con En la escuela Pues con la maestra Pues Aunque sea online Me gusta In and out Le gusta In and out Pero sí Sí sabe Y entiende Todo Todo lo que Pues uno le diga Pues sí lo entiende Es rara La cosita Que pues sí A veces sí Me pregunta ¿Qué es eso? Pero Los números Todavía no te lo sabes Ya No 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 Es que estoy viendo Que no me vaya Venir un carro Acá atrás Porque me voy a ir Un poquito Para acá Para que me deje pasar Ese Este Cuando estoy hablando Y estoy viendo Acá el tráfico ¿En dónde estaba de comida quieres comer primero quiere decir a quieres ir al chinatown aquí está la wood wheel si quieren que les hagan video de la wood wheel y me dejan en los comentarios esa tienda que pasó venden casi como pura cosa que este que ya está usada creo saben yo nunca he ido ahí pero a lo que he entendido es esto porque mucha gente les dona a ellos soy yo lo lo como lo limpian y todo eso lo arreglan y después ellos lo venden pero en realidad este a ver es más mañana les vengo y les hago un videito ahí porque dice a lo que he visto es que hasta ahora venden hasta ahora ahora venden y es supuestamente más barato pero aunque me imagino que aunque me imagino que pues al estar medio suyo o no se o tal vez ya lo limpian la verdad no tengo idea esta es la laurel pues loro ay 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 te siento calor me van a hacer las dos de la tarde y me estoy teniendo mi comida si mi joey ya tiene hambre o sea nos vamos a ir a comer primero y después le vamos a hacer el video de la China Town voy a poner aquí para que te de la sobra mira anda buscando sobra mi joey es que saben esta siendo un calorón tremendo pero tremendo mucho mejor aquí siempre se ponen unos que venden flores y ahorita no están yo creo que los de calor se fueron pero casi siempre siempre aquí están por nico se vuelve yo creo que los de calor tengo que estar tan alto como posible jajajaja ni yo ese anda cocinando ahí i'm gonna be a hot dog jajajajaja entonces vamos al in and out primero si i need joey sus ganas de comer what saben el otro día compramos un pollo aquí en esta tienda que se llama como se llama esta tienda mijo donde venimos a comprar la comida oh santa fe acá está enfrente yo buscando el nombre allá saben compramos un pollo en la santa fe que supuestamente es este pues como como les diré esos que ponen en las parrillas no pues estaba hasta crudo oh mira hoy hay pulga amor deberíamos de venir a la pulga para hacerles un video ok let's go after we're done eating ya ya bueno saben ahorita vamos a pasar aquí en la pulguita para enseñarles todo lo que tienen ahí i thought you were joking no you actually want to go right now? yes yes vamos a ir a comer luego vamos a ir al Chinatown and then here and then vamos a venir aquí and then and then then coming at Starbucks Starbucks? yeah you lo comiste ayer Starbucks? yeah yeah i didn't want my venerable bean you don't want to no voy a pasar porque no you don't want to come with me and get your frappuccino no 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 you drink coffee twice a day yeah pero en la tarde el que tomo en la tarde ya es descafeinado o no tiene cafeína o no más el que tiene cafeínas en la mañana porque pues quiero que me despierte Puedes comprar tu frappuccino, pero puedes comprarlo en la pequeña tamaña. Y ya no puedo dormir si me tomo de ese. Ya estoy vieja. No, no. Bueno, técnicamente para tomar café, sí, porque ya no puedo dormir. Si tomo el que tiene cafeína, ya no puedo dormir porque ese es como que te da energía. Sí, y eso es lo que te da solo en la mañana. Por eso ya no quiero tomar café en la noche. Pero, ¿sabes? Estaba tomando un test, pero siento como que me raspa bien feo la garganta y me incomoda. Como que me da tos con los test. No sé por qué. Que viene siendo el té de... Lo voy a dar por aquí. Que viene siendo el té de... ¿Cómo se llama este? De esa cosa. Ya se me olvidó. La que usan para cuando les duele el estómago. Se me olvidó el nombre. Medicine. No, no es de medicina. Es uno que tiene unas florecitas blancas. Medicine. No. Está ahí bidis. Está ahí bidis. Espero que mi video sí se esté viendo porque el sol les dio de puro frente. Y espero que sí se esté viendo. ¿Te está dando el calor todavía? ¿Qué tiene, mi amor? ¿No vas a agarrar entonces este... ¿No vas a agarrar este shake acá? ¿Qué do you mean? En el in and out? Si me quiero shake o si me quiero beat. Lógicamente porque no vas a poder agarrar las dos cosas. ¿Qué es in and out? In and out. In and out. ¿Aquí donde vamos a pasar ahorita? Esta... Esta... Por la Rosy Street. Estos departamentos... Vamos a ir a ir a comer. ¿Qué? Creo que vamos a ir a comer. ¿Qué? Creo que vamos a ir a comer. Sí. Pues para allá vamos. Vamos por aquí. Y allá voy a salir hasta allá. Porque pues yo pensaba ir a hacer el otro video. Pero tú dices que no. O de una vez lo hago. I'm hungry. We eat first. Everybody knows. Luego voy a tener que regresar todo hasta acá. Pero ya tiene hambre porque tenemos que ir a comer. A mí también me da hambre, pero él sí tiene hambre. Así tengo que ir. Hoy le estaba diciendo a sus departamentos que voy a pasar ahorita que tienen letras en chino. Este... Ah, no tiene mucho tiempo que los hicieron. Los hicieron apenas. Pero se me hace que ya vive gente ahí. Bueno, esto con las letras están súper caras. Esos son los que les digo estos departamentos. Que tienen como letras en chino. I love you. I love you too. I love you. I wish I was a fry. I love you too. I love you too. I love you too. Oh, wait. Eric. Aquí trae el amor. I don't know. ¡Gracias!